Una comunidad de 25 años que nadie se acordaba de nosotros. Estamos faltando. Para mí es una emoción y un orgullo que Dios ha permitido que uno haya hecho ese trabajo. En estos 100 días de gestión hemos podido intervenir más de 30 barrios y urbanizaciones de nuestra ciudad con señalizaciones verticales e horizontales, con pinturas termoplásticas para reorganizar y reordenar el tránsito de nuestra ciudad. Ha iluminado el centro histórico en mi comunidad, nos ha facilitado esas lámparas. El presupuesto participativo, yo sé que esta vez va a llegar a mi comunidad. Le damos las gracias al alcalde Ulises Rodríguez porque en menos de 100 días ha hecho muy buen trabajo. Prometimos que el cambio llegaría a Santiago. Santiago merece más y llegó su turno. La nueva historia inició. Juntos haremos de este municipio el primer Santiago de América. Santiago se transforma.